Muy buenas gente, ¿cómo estáis? Aquí os traigo el análisis de Evil Tonight, gracias a los desarrolladores quienes me han enviado una clave del título para poder traer al canal, así que voy a enseñaros lo que nos ofrece este título. Es bastante guapo, tiene una historia muy buena, un manejo muy bueno, tiene una cosa que me ha encantado y es el tema de que en los ajustes podemos ir directamente a lo que es mando y aquí si le damos a zona muerta del mando podemos hacer que el joystick tenga una zona muerta bastante grande para que el personaje no se nos mueva automáticamente ya que por ejemplo yo tengo los joysticks bastante sensibles y es una cosa que me fastidia que el personaje se mueva automático y esto me ha salvado de que el personaje se mueva automáticamente para donde le salga de las narices, así que es una de las opciones mejores añadidas en todos los juegos posibles así que bueno, vamos a jugar, voy a enseñaros donde yo estoy, voy a enseñaros un poco lo que nos vamos a encontrar y de esta forma pues para la gente que esté interesada en el título, que ya os digo, es un pixel art bastante bueno tiene un personaje que me ha recordado muchísimo a Jill Valentine y luego tiene lo que viene siendo la escuela que es más o menos como un castillo y me ha recordado muchísimo a la mansión del Resident Evil 1, me ha encantado, me ha encantado y bueno pues lo estoy jugando, me lo estoy pasando y me está encantando, así que vamos a darle a jugar, voy a darle a cargar donde lo tengo yo ahora mismo y bueno, aquí es donde estoy yo, estoy en una habitación, como podéis ver, puedo mover el personaje así hacia los lados sin que se me vuelva loco pero si por ejemplo voy a lo de configuración de mando y le bajo aquí lo que viene siendo lo que es la zona muerta si no recuerdo mal creo que te viene a 2 por defecto, si hacemos esto el personaje va solo, veis, o sea yo no lo estoy moviendo pones el joystick en una dirección y es que va solo por eso lo de la configuración de mando y la zona muerta a 20 es lo mejor del mundo porque así el personaje no va loco y lo puedes mover tú como quieras bueno voy a enseñaros un poco lo que es el castillo o la mansión porque está súper súper bien hecho o sea para hacer un pixel art está todo muy bien al milímetro perfecto para que todo sea muy 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 visible a la vista, para que todo sea muy muy genial como veis aquí en el exterior tenemos una lluvia bastante fuerte está pegando en lo que viene siendo la fuente cosa que está genial porque se ven las gotitas como abriéndose en el suelo y en el agua está muy muy bien, muy muy bien creado aquí tenemos un pequeño puzzle que ya he conseguido completar no es muy difícil los puzzles en el juego al menos los que me he encontrado hasta ahora no son tan difíciles como seguramente nos pensemos todos bueno voy a volver adentro aunque por aquí si no recuerdo mal creo que tenía un atajo o no era por aquí igual en el otro lado bueno tenemos para poder utilizar lo que viene siendo la pistola vale que está genial la podemos utilizar y la verdad o sea es perfecta o sea es como Resident Evil por eso me encanta este juego luego podemos utilizar el cuchillo a la vez que tenemos la pistola para apuntar vale o sea hacemos así y podemos utilizar tanto el cuchillo como la pistola a la vez luego si le damos al botón L1 o LB en este caso podemos cambiar la ballesta que está muy bien no la he utilizado todavía os soy sincero he usado la pistola y el cuchillo que es lo que más uso la ballesta todavía no la he utilizado pero bueno si nos encontramos algún que otro enemigo pues la voy a usar aunque ahora mismo ya os digo estoy un poco perdido en el juego estoy buscando un poco lo que viene siendo la zona a la que tengo que ir pero estoy un tanto perdido así que nada vamos a investigar un poco la mansión por alrededor tenemos un montón de estatuas por aquí que realmente hay muchas cosas que bueno que no pero hay otras que si por ejemplo tocamos para investigar nos va a decir textos tipo como por ejemplo cosas reseñables ninguna o anda mira más cosas que no sirven para nada no sé textos así que bueno son un poco graciosos a veces pero hay otros que son muy pues lógicos no como por ejemplo aquí no hay nada útil o esto me puede interesar pero no necesito coger ahora no sé cosas por el estilo vale aquí tenemos una puerta que está cerrada y hay una cosa que me ha gustado mucho del juego y esto no lo tienen muchos juegos se la han pensado bastante bien los desarrolladores y es que cada puerta que tiene una llave diferente o cada puerta que está por ejemplo bloqueada desde el otro lado o que se abre desde el otro lado vale que es diferente o sea una está bloqueada porque está algo por delante y tienes que empujarlo o está bloqueada por el pestillo que es una cosa diferente pues nos sale encima de la cabeza de nuestro personaje nos indica lo que esa puerta tiene por ejemplo esta está cerrada desde el otro lado lo que significa que desde este está cerrada y aparece una X encima de la cabeza del muñeco cada vez que nos acercamos a la puerta luego por ejemplo si nos acercamos a otras puertas aquí no recuerdo si había una puerta no esto es una ventana aquí veis que sale una espada es porque necesitamos una llave que tiene el símbolo de la espada y por eso os digo que me recuerda muchísimo al Resident Evil 1 porque en el Resident Evil 1 si recordáis cuando nosotros tenemos que abrir ciertas puertas necesitamos la llave del casco, la llave de espada, la llave del escudo y la llave del peto o bueno el pecho este ¿no? el caparazón que tienen los soldados y bueno aquí tenemos un baño en donde nos vamos a encontrar a una muñeca que está con la cabeza abierta he de reconocer que al principio del juego cuando vine aquí dije este personaje se va a mover y me va a atacar vale pues de momento no se ha movido nunca de ahí así que yo creo que simplemente es un personaje que te lo ponen ahí para que tengas un poco de miedo pero que en ningún momento se va a mover es una muñeca con la cabeza abierta y ya está mirad aquí sale un oro ¿vale? y nos dice que la puerta pues está cerrada con el símbolo de los oros ahora la cosa es saber por dónde puedo ir porque ahora mismo no me acuerdo y es que yo no sé si tenemos un mapa y creo que no hay mapa aquí tenemos todo lo que viene siendo el inventario que me ha gustado muchísimo porque me ha recordado bastante al inventario del Silent Hill porque es que este juego a mí me parece que ha cogido bastantes cosas buenas de los juegos que conocemos de terror y bueno pues han hecho bastante bien su trabajo en este caso el inventario como podéis ver lo podemos mover tanto para la derecha como para la izquierda y arriba tenemos las armas disponibles en este caso tenemos el cuchillo, la pistola, la ballesta y luego tenemos una metralleta que todavía no la he conseguido y creo que hay algún otro arma más porque a la derecha tenemos un espacio que parece ser para dos armas y aquí tenemos lo que son estas figurillas de muñecas que no sé exactamente qué es lo que harán porque todavía no lo he descubierto pero hay muchas no sé si sirven para guardar partida y cada vez que guardas desaparece una no tengo ni idea luego tenemos aquí las balas, las flechas de ballesta las flechas de escopeta, o sea las balas de escopeta que por eso os digo que hay una escopeta aquí tenemos manzana que nos sube la vida esto que es un tónico que nos sube mejor que la manzana luego el botiquín que nos sube todo aquí tenemos una página de diario un manual de supervivencia que está bastante bien porque si le damos aquí pues nos van a decir un poco los controles y cómo funciona todo, ¿vale? y luego tenemos aquí el cuaderno que este cuaderno pues simplemente es para bueno, pues ir apuntando cosas que el personaje va viendo y así nos vamos enterando un poco de las cosillas y nada, pues voy a intentar avanzar un poco a ver si consigo llegar a la zona nueva porque estoy un poco perdido, no sé dónde es y así os enseño un poco cómo es el combate porque la verdad que el combate está muy bien hecho está genial y es bastante fluido así que bueno, voy a buscar la zona a ver si la encuentro y así os lo enseño, ¿vale? bueno, ya han conseguido la llave de oro para poder abrir puertas me ha costado porque no sabía exactamente cuál era el puzzle y aquí dentro hay unos enemigos que os voy a enseñar un poco cómo es el combate, ¿vale? así que espero que no me maten tengo... bueno, tengo vida suficiente vamos a ir a por ellas son unas brujas que están por aquí y... podemos atacar con el cuchillo y por cierto voy a usar ahora la ballesta a ver qué tal se maneja a ver, a ver esta muñeca esta muñeca que está colgando da mal rollo Dios la reventé a ver, ¿qué hay aquí? no hay nada es un agujero pero... no sé vale, ahora simplemente tengo que ir por aquí buscando las puertas que tengan la marca de... del oro y la verdad que hay bastantes pero... hay que saber ahora dónde están esa es la cosa porque así os puedo enseñar un poco más cómo... cómo es el combate contra otros monstruos porque bueno esas muñecas la verdad que son... yo creo que es lo peor de lo peor que hay en el juego porque son bastante complicadas de eliminar se mueven demasiado y luego te atacan y te bajan muchísima vida pero bueno vale, no por aquí no puedo ir que está bloqueado a ver por esta zona que no recuerdo lo que había es que hay un problema y es que no tenemos mapa y claro al no tener mapa pues es un poco lioso todo tienes que andar recordando dónde están todas las cosas a ver dónde está lo de la puerta con el oro aquí, mira a ver qué nos encontramos oh, más muñecas bueno, vale no pasa nada no es mal que hay balas por aquí porque si no al final me quedo sin ellas lo bueno es disparar con la pistola y luego atacar con el cuchillo vale, espera que me muero me voy a usar el botiquín casi me mata vale, ¿esto qué es? trastos y más trastos inútiles vale pues nada aquí no hay nada vamos a coger estas balas y aquí tenemos la mítica opción de romper las cajas con el cuchillo en plan Resident Evil 4 y aquí tenemos otra figurilla que ya os digo no sé para qué sirven tendría que mirar por ahí algún tutorial o algo a ver si hay alguien que ya lo haya descubierto seguramente que sí página de diario vale, bueno esto lo vamos a poder leer luego desde el inventario voy a saltarlo y nada ya veis un poco cómo se mueve en el tema del combate la verdad que está muy guapo el juego y nada ahora lo que voy a hacer es ir a guardar la partida porque ya os digo yo me estoy pasando el juego y es que me está encantando me lo estoy pasando muy bien vale, aquí no es aunque aquí en el baño debería haber un un circulito de guardar partida estaría bien porque bueno es un baño y en los baños normalmente en muchos juegos es donde donde realmente hay tranquilidad por ejemplo Silent Hill casi siempre suelen ser baños para guardar la partida si os fijáis y eso que es un baño que los baños siempre están guarros pero bueno no sé por qué siempre lo ponen así como una cosa un tanto pues como de seguridad ¿no? por aquí había una puerta que no sé si tenía el de oros a ver vamos a mirar a ver no, vale son bastos y cosas así pues nada vamos a ver creo que era aquí para guardar vale, no, espera aquí sí y bueno señores espero que os haya gustado este pequeño análisis del título ya os digo es bastante guapo está muy bien muy entretenido si os gusta este tipo de juegos os lo vais a pasar muy bien y si no os gusta pues seguramente os vaya a gustar este título porque ya os digo yo no soy muy de pixel art pero este juego me ha encantado porque lo han hecho de tal forma que es que se ve todo muy pero que muy bien como podéis ver todo está al milímetro las plantas se ve realmente que es una planta la cama la alfombra todo todo está muy bien o sea está muy bien hecho a la vista para que todo se diferencie realmente de que es cada cosa y me ha encantado y sobre todo el personaje y todo no sé me recuerda muchísimo al Resident Evil 1 que es mi Resident Evil favorito o sea es el que más me gusta de todos y no sé por eso me ha llamado mucha la atención el juego y me está encantando así que nada señores lo dicho espero que os haya gustado y si es así ya sabéis dar like comentar suscribiros compartid y nos vemos en un próximo vídeo un saludito y hasta la próxima adiós